Bueno, pregúntale a Siri con qué empezamos. Siri, elige del 1 al 4. Elige 1. 1. ¿Y qué será eso? ¡Son carreras salvajes! Vamos, para que veas cómo pierdes. Para el primer reto tenemos una piscina gigantesca. Además, tenemos estos dos coches muy geniales. Este es uno deportivo y este es un minicoche muy rápido. Ganará el que reciba más puntos. Cuando cruces la línea de meta tendrás tres puntos, pero tendrás un punto más por cada globo que explotes. Si tocamos las vallas por lo menos con un dedo, recibimos cinco segundos de castigo. Y por cada caja atropellada también recibirás cinco segundos. Mientras más cajas atropelles, más tiempo estarás sin móvil. Piedra, papel y tijeras van a ayudarnos a decidir quién irá primero. Piedra, papel y tijeras. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Gané! Como soy una chica, elegiré este hermoso coche rosado. Y para mí queda este carro muy genial y rápido. ¡Vamos! No quepo en él. Con estos sables explotaremos globos. ¡Como los Jedi! Chicos, no intenten esto en casa. Todo se está haciendo bajo la vigilancia de profesionales. Es mejor que miren el video hasta el final y den un like. ¡Ready, go! ¡Ah! ¿Por qué esto va tan lento? ¡Vamos, muévete! ¡Te voy a ganar! ¡No me adelantarás! ¡Se detuvo! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Soy más rápida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya se queda atrás! ¡Yo puedo ganar! ¡Y... ¡Sí! ¡Sí! ¡Gané! ¡Archus! ¡No puede ser! ¡Caballeros, no se rindan! ¡Woo! ¡Vaya caballero! Sí, no importa. Llegué en segundo lugar. Vamos al siguiente concurso. ¡Vamos! Nastia, por ganar el primer reto, bien hecho y felicidades, pero en el segundo no ganarás. ¡Ganaré! Es más, seguro te aplastaré. Otra vez resbalarás con una caja. Nastia, ahora te toca hablar con Siri. Vale. Eh... Siri, escoge del uno al cuatro. Diré tres. ¡Tercer reto! ¡Tercer reto! ¡Veamos de qué va! Súper maniobra. El que haga maniobras más rápido ganará. Con cada toque recibes 10 segundos y si atropellas las cajas pagarás por 30 segundos. Cámara, observa atentamente para que Archum no vuelva a hacer trampa. Ten seguridad ante todo. Gracias. Y ustedes, suscríbanse al canal y den like. Para que tengamos éxito. Muy bien, estoy listo. Es importante que no olvide que lo hacemos por tiempo, por eso no puedo cometer errores. Uno, dos, tres, ¡vamos! Lo más importante es que no las toques con el hoverboard. Este pasillo es muy estrecho. He pasado el primero. El segundo tiene curva. ¡Ay, lo toqué! El siguiente es muy pequeño. Para Nastia será muy fácil, pero yo tengo que esforzarme. Los 30 segundos. ¡Sí! ¡Lo hice! Bueno, casi. Ahora es turno de Nastia, pero creo que esta vez yo ganaré. Lo pasaré sin tocar nada. Lo toqué. No importa, seguiré. Voy a quitarlo todo para no perder tiempo y después seguir adelante. ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! Parece que no gané porque toqué muchas cajas, pero habrá que ver. Bueno, este reto lo gané yo. Está bien, no importa. Quedan muchos concursos aún. ¿No te parece que los retos que acabamos de hacer son un poco aburridos? Nah, quiero que los próximos retos sean mucho más fáciles para yo poder ganarlos. Oh, ¿qué gané yo? Basta, Archum. Escoja el reto. Siri, quiero que escojas un número del uno al cuatro. Digo tres. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Siri, escoge del uno al cuatro. Digo tres. ¿Qué le pasa? Siri, escoge del uno al cuatro. Elijo uno. ¿Qué? Vamos, funciona. Siri, di un número del uno al cuatro. Digo dos. Bien, dos. El segundo reto será el drift loco. ¿Te gusta el treciclo? Es bonito, pero vamos a usar el tuyo por turnos para hacer un drift excelente. Es una carrera de velocidad, así que por cada error o choque nos penalizarán con diez segundos. Pero tenemos un bonus. Por cada globo que explotemos nos quitarán diez segundos. Y el primero será el que gana en piedra, papel y tijeras. Piedra, papel y tijeras. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Yo empiezo. Comprobemos el volante, el freno. Funcionan. Tres, dos, uno. ¡Empecemos! Se mueve muy lento. Oye, ahora acelera. El loco, Archum. Vamos. ¡Lady! Uno, vamos. ¡Ah, fallé! Dos. Fallé. El tercero. ¡Lady! Anda, vamos, 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 vamos. ¡Con las esposas! Recuerda no atropellar las cajas. Aunque atropellé algunas cajas, creo que lo logré. Soy más ligera, por eso lo haré más rápido que él. Vamos, vamos, vamos. Archum, mira, voy más rápido que tú. Eso es, vamos. Pónmelos rápido, vamos. Bien, adelante. Primero, fallé. El segundo, fallé. Ahora voy. Apunta más alto, más alto. No puedo con las esposas. Lanzas muy bajo. Hazlo así. Bueno, casi. Vamos, date prisa. Voy a pedalear más rápido. Vamos, pedalea. ¡Una! ¡Una! ¡La segunda caja! Es más rápido de lo que pensé. Además, las esposas se rompieron. No sé si tengo mejores resultados, pero fui más rápida. Bueno, este reto lo gané yo porque conseguí más puntos. Nos queda todavía el último reto que va a demostrarnos quién es el más rápido de todos. ¡Vamos! Bueno, nos queda este último reto que es el número 4. ¿Qué dirá? La carrera de yates. ¿Listos para la siguiente etapa? Prueba que eres el mejor. Pasa el superjuego para saber cuál es tu recompensa. Quizás prepararán algo sabroso. Pero la vez pasada no pudimos con las hamburguesas. Ahora lucharemos por esto. Remo o desatascador. Ya que eres un hombre, empieza tú. En este reto hay que adivinar el contenido de las cajas. Algo comestible se encuentra allá. Y si no lo adivino al tocar, tendré que comerlo. El que adivina los tres sabores ganará. Me pondré el antifaz para no mirar. Quitamos la tela. Uno, dos, tres. Bueno, ustedes saben lo que hay. Chicos, me parece que es algo... ¡Es miel! Adiviné, es miel. ¿O no? ¡Ah, es Nutella! Chicos, es Nutella. Les digo, la Nutella es muy similar a la miel. Por eso me confundí. Pienso que empezamos con lo más sabroso. No sé qué me espera adelante, pero a mí ya me gusta. Bien, el tiempo se me acaba. Por eso, vamos. ¿Qué es? ¡Es muy agrio! ¿Es una salsa? ¿Es una salsa de camarones? ¡Ah! No puedo comer eso. No me torturen. Parece un hot dog. ¡Es la mostaza! ¡Es mostaza! ¡Ah! Es horrible. La mostaza rusa es agria. Terminamos el segundo. Ahora va el tercero. No fue una cucaracha. Espero que el siguiente haya algo sabroso como en la primera. Es algo líquido. ¿Es un huevo? Sí, debería ser un huevo. Sí, en definitiva lo es. Todos los días los desayuno. No lo puedo confundir. ¡Ah! Bueno, ya está. Veamos. Sí, aquí hay huevos. Aquí hay mostaza. Y aquí Nutella. Vamos a ver cómo lo hará Nastia. ¡Naz! Ven aquí. Nastia, no olvides que el que adivine los tres sabores y lo haga más rápido va a ganar. Bueno. Cubriré tus ojos para que no mires. Te ves muy graciosa. Que tengas suerte. ¿No estás mirando? Espera. Creo que sé qué es. ¡Es Nutella! Voy a probar la segunda. A ver. ¿Qué es eso? ¿Es salsa chili o algún tipo de ketchup? ¿Será mostaza? ¡Sí! Sigamos, Archum. Pásame la toalla. Aquí tienes. Gracias. Entonces seguimos. Pienso que será lo más asqueroso. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es slime en agua? ¡Archum es un huevo! ¡Horra! ¡Yo gané! Felicidades, Nastia. Lo hiciste más rápido. Elige. Pues me toca remar con el desatascador. Pues me toca remar con el desatascador. Tal vez sea más fácil. ¿Vamos a probar? ¡Vamos! Las reglas de este reto son las siguientes. Cuando llegues a aquella tortuga, recibes tres puntos. Y cuando logres explotar un globo, recibes un punto. Debemos llegar a la meta con la mayor cantidad de puntos. ¡Empecemos! ¡Vamos! ¡Empezamos! ¡No, no, no, no! ¡Muévete hacia la meta! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Rema! ¡Rema! ¡Seré la primera! ¡A Archum le quedan solo dos globos! ¡Ya! ¡Déjame! ¡Aléjate, aléjate! ¡Toma! ¡Uno menos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Estoy muy cansado! ¡La línea de meta está cerca! ¡Allá voy! ¡Yo gané! ¡Bien! ¡Y yo reventé más globos! ¡Toma! ¡Miren esto! ¡Es genial! ¡Sí! Si les gusta mi salto, asegúrense de darle like y suscribirse. ¡No, no! ¡Esto es muy genial! ¡Eso fue increíble! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es una locura! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy aburrido! ¡Tengo tanta hambre! ¡Ya no me interesa esto! ¡Se aburrieron del parque acuático tan rápido, chicos! ¡Quiero jugar contigo, Greg! ¡Está bien! ¡No hay problema! ¡Hagan desafíos y ganen premios! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Suena divertido! ¡¿Cuál es el regalo?! ¡Está bien, ok! ¡Tengo una pizza! ¡Pizza! ¡Hagámoslo! ¡Sí, hagámoslo! ¡Listos! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Eno, dos, tres, ya! ¡Wow! ¡Mirenme! ¡Voy a la cabeza! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Está bien, está bien! ¡Sí! ¡Tengo a mi bebé! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Necesito ganar! ¡No van a ganar, chicos! ¡Rayos! ¡No! ¡Vamos, suéltalo, suéltalo! ¡Muy bien! ¡Tío Greg! ¿Dónde está mi pizza? ¡Yo te ayudé! ¡Sí! ¡Oh, vamos! ¡Es una muy buena pizza! ¡No, es mi pizza! ¿Me das un poco, por favor? ¡No, no puedes! ¡Por favor! ¡La próxima vez voy a ganar y no compartiré con ustedes, ¿entendido? ¡Muy buena pizza! ¡Oh, no! Chicos, ¿a dónde van? Nunca he visto amigos tan malos. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Este parque es genial! ¡Lo hice yo misma! ¿Podemos jugar? ¡Claro! ¡Vamos a jugar al parque es fuerte! ¡Eso va a ser genial! ¡Eso es fácil! ¡Puedo hacer esto dormida! ¡Elican su transporte, por favor! ¡Quiero el scooter! ¡No, yo quiero el scooter! ¿Bromías? ¡Yo me llevaré el scooter! ¡No! ¿Piedra, papel, tijera? Bueno, ¡piedra, papel, tijera, ya! ¡Piedra, papel, tijera, ya! ¡Sí! ¡Me llevo el scooter! ¡Bien, niñas! ¿Están listas? ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Oh, por Dios! ¡Me he salido el camino! ¡Like y suscríbete si crees que ganaré! ¡Yo te voy a ganar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Necesito mi sandía! ¡Bien! ¡Aún está unida! Evelyn, empieza de nuevo, por favor. ¿Tengo que empezar de nuevo? Si estaba ahí, te he vuelto al inicio. ¡Dale like y suscríbete si crees que voy a ganar! ¡Lo estoy haciendo bien! ¡Ya casi llego, chicos! ¡No! ¡Casi llego! ¡Cuidado con tu cabeza! Evelyn, vi eso. ¿Es en serio? ¡Debes volver a empezar! Chicos, estoy llegando al arco. ¡Voy a ganar! ¡Rayos! ¡Está llegando el final! ¡Voy a distraerla! ¿Listos? ¡Estoy llegando! ¡Oh, qué fue eso! Diana, vuelve a empezar. ¡Fuera! ¡Es mi turno! La tercera es la vencida. Si crees que voy a ganar, dale like y comenta. Miren esto, chicos. Iré despacio y con cuidado. Chicos, Evelyn, quizás. ¿Gané? ¡Gané! ¡No! ¡Evelyn ganó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡No! ¡Gané! ¡No! ¡Oye, yo debí ganar! Tú eres una perdedora. No soy perdedora porque somos amigas. ¿Cuál es tu desafío favorito? Coméntalo debajo. Bueno, somos amigas, así que podemos compartir. Ah, no, es mi sandía. Esto es aburrido y tengo hambre. Tengo una idea. ¿Cuál es la idea? ¿Les gustan las ferias? ¡Oh, amo las ferias! Me encanta el algodón de azúcar. Me gustan los juegos de disparar a globos. ¿Cuál es tu juego favorito? Comenta abajo. ¡Oh! 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 ¡Nuestra feria se ve muy bien! ¡Wow! ¡Esta feria está genial! ¡Lo sé, lo sé! ¡Oh, eso es! ¿Quieren algodón de azúcar? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Yo seré la primera. No, yo seré la primera. Yo gané. Precisamente por eso debería tenerlo yo. No he ganado nada y no he comido nada. Niñas, niñas, niñas. Paren. Tengo mucho aquí. ¡Sí! Evelyn, ¿esta es para ti? ¡Oh, por Dios! ¿Puedo tomar un poco? Somos amigas. Bueno. ¡Oh, gracias! ¡Oh, está muy bueno! ¡Oh, está muy rico! ¿Cuál es su sabor favorito, chicos? Comenta abajo. Diana. ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¿Puedo probar un poco del tuyo? ¡Wow! Chicos, ¿les gusta el algodón de azúcar? Por favor, denle like y suscríbanse. ¡Mira ese juguete! ¡Yo lo quiero! ¡Juguemos! ¡Sí! ¡Bien, niñas, desafío de globos! ¡Sí! ¿Cuántos hay que explotar para tener el gran premio? Cinco globos, tamaño grande. Tamaño mediano, tres globos. Un globo, tamaño pequeño. ¡Oh, está bien! ¡Qué bien lo tenemos! ¡Vamos a hacerlo! ¿Primero Diana o...? ¡Yo! Porque ella consiguió el algodón primero. ¡Bien que vaya primero! ¡Sí! ¡Bien! Tienen solo seis piezas. Uno, dos, tres, ya. ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Oh, dos! ¡Eres buena! ¡Bien, vámoslo! ¡Oh, dos, tres, 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 tres! ¡Ganaste! Chicos, esto es un like. ¡Oh, sí, genial! Y él es el último. Si no lo logro, no me llevo el gran premio. El final. ¡No! ¡Estuve tan cerca! Estuvo cerca. Obtienes el tamaño mediano. ¡Oh, es muy lindo! Es mi turno. ¡Vamos, Evelyn! ¡Tú puedes! Yo puedo. ¡Ja, ja, ja! ¡Perdiste! ¡Estuvo cerca! ¡No! ¡Tú puedes! Evelyn. Evelyn. ¡Evelyn! 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 Relájate. ¡Concéntrate! ¡Tú puedes! ¡Oh, perdiste! ¡Finalmente! ¡Vamos, Evelyn! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, wow! ¡Genial! Muy bien. Tienes el juguete pequeño. ¡Oh, gané algo! ¡Y es tan lindo! Bien, chicas. Hagamos otro desafío. ¡Vamos! Muy bien. Evelyn y Diana. ¿Quién quiere tomar? ¡Yo! ¡Yo! ¿Puedo ir primero, por favor? ¡Llena el vaso primero! Muy bien. ¡Bien! ¡No lo encuentro! ¡Oh, no! ¡Se derrama! ¡Oh, no! ¡Lo logré! ¡Oh, no! ¡Estoy fallando! ¡Está bien! ¡Oh, oh! ¡Bien! ¡Hay que ir despacio! ¡Lento y constante ganamos la carrera! ¡Oh, esto es difícil! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Oh, está tan frío! ¡Bien, chicos! ¡Lo tenemos! ¡Oh, está frío! ¡Oh, Dios! ¡Está frío, chicos! ¡Está frío! Comenta abajo si crees que ganaré. Definitivamente voy a ganar. ¡Nada me va a detener! ¡Muévete! ¡Oh, no! ¡No conseguí nada! ¡No! ¡Lo estoy haciendo bien! ¡Bien es prometedor! ¡Debo correr! Parece suficiente. ¡No hay nada allí! ¡Oh, no! Necesito más. ¡Bien! Suficiente. ¡Se está derramando! ¡Creo que necesito ir rápido! ¡Debo hacerlo! ¡Pensé que dijiste lento y constante! ¡Lo dije! ¡Oh, Dios! ¡Se derrama! Fui buena la última vez. Puedo hacerlo. ¡Regresa, regresa! ¡Lo hice tan bien! Oye, eres mal en este juego. Eso no es amable. Voy a ganar. Mi mami dice que si tomas tu tiempo y trabajas duro, entonces sales adelante. ¡Oh, Dios mío! ¿No sabes lo frío que está? Está helado. ¡Oh, no! ¡Se derramó! ¡Tengo que volver! ¡Bien! ¡No está mal! ¡Tengo la mitad! ¡Necesito hacerlo bien! Voy a ganar. ¡Veremos quién debería ganar! Ya vas a ver que yo voy a ganar. ¡No lo harás! Casi me quedo sin soda. Solo hay una ganadora y esa seré yo. No estoy segura. Debo ir lento. Mis habilidades son buenas. ¡Bien! Soy muy buena en esto. Lo tengo. Soy más rápida, fuerte y lista que Evelyn. ¡Bien! Eso fue bueno. Casi listo. Aunque casi no tengo soda. ¡Bien, chicos! Creo que puedo hacer más. ¡Lo tenemos! ¡Oh, está frío! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! Casi derramó mi soda. Bien. ¡Bien! ¡Oh, no! Esta va a ser buena. Voy a ganar esta vez. ¡Estoy tan cerca! ¡Un poco más! ¡Está muy cerca! ¡Necesito ganar! Lo voy a llenar mucho esta vez. ¡Bien, listo! Tal vez debería tomar un poco de la de Evelyn. Comenten Evelyn si creen que voy a ganar. ¡No, eso es malo! ¡No! ¡Eres una mala perdedora! ¡No lo soy! ¡Ella lo ganará de nuevo! ¡Bien, chicos! ¡Esta es buena! ¡Bien! ¡Vamos lento! ¡Vamos lento! ¡Oh, está salpicando! ¡Lo llené! ¡No! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Evelyn es la ganadora! ¡Gané la soda! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¡Tenemos ganadora! ¡Sí! ¡No es justo! ¡Tío Greg! ¡Quiero revancha! ¿Revancha? No hay problema. Tengo un desafío final para ustedes. ¡Sí! ¡Me encanta la soda! ¿Cuál es tu bebida favorita? Comenta abajo. ¡Salud! Desafío final. Deslizamiento. ¡Woohoo! ¿Están listas? ¡Estoy lista! ¡Esto es fácil! ¡No será fácil! ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo una sorpresa para ustedes. ¡Oh, no! ¿Eso es harina? ¡Oh, no! ¡Es harina! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No me gusta la harina! ¡Mira cómo se hace! ¡No lo sé! ¡Lista! ¡Pero voy a mirar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está fría! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡No! ¿Qué es la crema batida? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Espero que no sea lo que creo! ¿Te gusta la crema? ¡Sí! ¡Toma! ¡Un poco! ¡Oh, sí! ¡Ya casi! ¡Vamos, vamos! ¡Me atasqué! ¡Tú puedes! ¿Crema batida? ¡Vamos a ponerte un poco de crema batida extra! ¡No! ¡Y sabes, te lo haré a ti! ¡Exactamente igual! ¡No! ¡Bien! ¡Ahora es mi turno! ¡Tengo unos dulces! ¡No! ¡Los Kit Kat son mis dulces favoritos! ¡Apenas puedo ver con esto en mi cara! ¡Vamos, Evelyn! ¡Tú puedes! ¿También tendré caramelos? ¡Creo que sí! ¡Vamos, Evelyn! ¡Acabo de obtener el nuevo iPhone 16 y los nuevos AirPods Pro! ¡No! ¡Rayos! ¡Oh, no puede ser! ¡Esto es asqueroso! ¡Dale like y suscríbete para apoyarme porque necesito el dinero! ¡Vamos! ¡No, no puede ganar! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Y! ¡Rayos! ¡No puedo ver! ¡Hay crema batida en mi ojo! ¡Voy! ¡No lo va a lograr! ¡Va a recibir la harina! ¡Oh! ¡Gané! 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 ¡Acabo de ganar 50.000 dólares! ¡Y ya! ¡Ahora todo el suelo! ¡El suelo entero es lava! ¡Vaya, Archon! ¡Vamos, empieza! ¿Cómo voy a pasar esto sin resbalarme? ¡Ya tengo miedo! ¡Con cuidado para no romperlas! ¡Vaya, esto es complicado! Porque se ven que son muy frágiles y hay muchas probabilidades de que se puedan romper por mi peso. ¡Uy, crujió! ¡Hay que pisar el borde! ¡Ah! ¿Cómo sigo? ¡Se hundió 5 centímetros por mi peso! ¡Pero, Archon, no las rompas o no tendré por dónde andar! ¡Uy, qué niños tan maleducados y desobedientes hay ahora! ¡Listo, lo logré! ¡En nuestros tiempos no teníamos niños así! Ahora pueden observar cómo Superman se convierte en Spider-Man. ¡Ah, qué difícil! ¡Estoy pesado! ¡Jú, jú! Los cubos están mojados, resbalan. Bien, pasaré todas esas tablas con facilidad en menos de 3 segundos. ¡Y él dice que están mojados! ¡Ja! Tengo un techo que me ayudará. ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay! ¡Archon! ¡Chicos, Archon se cayó! ¿Le dejas ganar a una anciana? Ajá. Claro. Por su edad, tiene prohibido pasar por estas tablas. Mejor vaya a su cama a dormir. Por lo menos no estoy gorda. Ya lo veremos. Arréglalo mientras voy a ganar. Ajá, está bien. Lo haremos todo para que la abuela lo tenga más fácil. Así es, te ayudaré. ¡Vamos, tú puedes! ¡No te muevas! ¡Qué lejos! ¡Nastia, cuidado que se rompe! ¿Por qué está tan lejos? ¿Quién hizo esto para una abuela? Se ha puesto en esa caja como si fuese inmortal. ¡Ah, sí! ¡Se va a hundir! ¡La abuela! Te lo dije, Nastia. Mira, rompiste la caja. Justo ahí. ¡La abuela más ligera del mundo! ¡Súperman! ¡Chicos, parece que rompí la caja! Nastia, gracias por romper la caja. Ahora será muy cómodo. ¡De nada! ¡Qué abuela más habilidosa y ágil tenemos, cielos! Hay que pisar cuidadosamente esta caja porque tengo una nueva súper ultra táctica. La entrada no es tierra. Tampoco eso. ¿La puerta se abrió? Chicos, es una casa. Aquí se puede andar por el suelo. Escuchen, a esta casa no le vendría mal una reforma. Por eso hagamos este techo gris. De igual manera, pueden hacer gris su botón de suscripción. No lo olviden. Pueden hacerlo. Chicos, por favor, den like. Me cuesta un poco caminar por aquí. ¡Oh! Los están poniendo. Ahora sí estoy bien. Esta es la parte más difícil. Veamos. Aquí me caí la última vez. ¿Cómo las tablas están al borde del cubo? Las moveré. Es para que estén más rectas. Y sea más fácil. Abuela, váyase a dormir y quítese la prótesis dental. Me acerco al final. ¡Sí! ¡He pasado esas tablas! Gracias por su apoyo. Y estoy en el primer save. Ya no tengo que empezar desde cero. A ver, aquí hay un super arco. Y flechas. Y una super nota. Veamos qué dice. Revienta un globo por una vida. Además de estar en el save, puedo ganar tres vidas adicionales, chicos. Muchas gracias. Oigan, chicos, no lo entiendo. ¿Qué es esa ayuda del público? Suscríbanse para que yo también tenga suerte. Bueno, el super Robin Hood se prepara. Recoge sus flechas, recarga su lanzafuegos y sus flechas. Y empieza a recibir vidas adicionales. Eso no cuenta. Una flecha menos, dos oportunidades. Rayos, otra vez fuera. Es la última oportunidad de ganar al menos una vida. Y creo que no se puede perder en esta oportunidad. Por ahora vamos a hacer un ritual. Es una broma. No haré eso. Solo voy a intentarlo otra vez. Si no es cierto, no importa. La flecha pasó a un milímetro. Ha faltado muy poco para que ese globo se convierta en una vida adicional. No importa, continuaremos. Pero con cuidado. Encendamos el modo ardilla voladora. Wow, me salió. A ver, con cuidado no lo pisamos. Espero que no me falle el columpio. ¿Quién fue el listo que hizo estos nudos? Díganle que sus nudos son muy fáciles. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ya pasó, tí. Ahora encendamos el modo águila. ¡Oh! Casi me caigo de espaldas en el columpio. Ahora estoy estresado. Ven lo que hacen sus likes conmigo. Ahora no tengo miedo. Chicos, ¿qué veo ahora? He llegado a mi parte favorita. Es una skateboard de oruga. Ahora la encenderé y escucharán cómo suena. ¿Cómo se enciende esto? ¿Así? Espero que no se les haya olvidado el combustible. ¡Sí! ¡Se encendió! ¡Vamos! Chicos, tengan cuidado con esta máquina. Y no se olviden de que nosotros lo hacemos bajo la supervisión de profesionales. Y bajo ninguna circunstancia, repitan lo que hacemos aquí. Voy a sentarte en el castillo inflable mientras yo voy a ir a ganar. ¿Castillo inflable? Llegué hasta el safe. Me voy a la torre de observación. ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Oh! A la abuela se le va a parar el corazón. ¡Soy una abuela fuerte! Voy a usar el truco de Archon. Ya que él dijo que ahí se puede pisar el suelo. Archon dijo que resbalaba. Tenía que haberlo escuchado. ¡Estoy en la madera! ¡Estoy en la madera! ¡Todavía estoy en la madera, Archon! Con cuidado. Lo importante es no caerse. Chicos, ahora vamos a utilizar la lógica de la abuela. Quitamos esta tabla y ponemos esto por aquí. Muy bien. ¡Vamos! Ahora estoy en mi turno. Estoy en el safe. Y ahora voy a ganar. Mis tres vidas. Soy una flecha con puntería. Y hola a todos. Este es el show de habilidad y puntería de la abuela. Ahora veremos cuántos globos puede explotar de los tres. Sí, sí. Vi cómo le diste a todos. Ajá. Veremos cómo conducirás esa máquina. Ay, cuidado, cuidado. A ver, el primer intento. Espera, Nastia. Si explotas tres de tres, yo mismo te daré mil dólares. ¡De acuerdo! Son testigos, chicos. ¡Pero sí pasó muy cerca! Nastia, acabas de perder los mil dólares. Los ganaré en el desafío. Ajá. Ahora le daré seguro. Vamos. La flecha rebotó del banco. Ha sido épico. Bueno, no te voy a molestar más. Me iré para no seguir mirando esto. Muy bien. Superman. Le di a un globo. Como siempre, tengo muy buena puntería y tengo una vida extra. Aquí pueden observar la suerte. Una suerte casual, pero sigue siendo suerte. Y yo, como siempre, no tengo suerte. O solo tengo manos torcidas. Bueno, chicos, ahora podría fallar una sola vez y moverme hacia adelante. Se me cae la peluca. Aquí tenemos un nudo. Hay que desatarlo. Bien. Así. No voy a cometer los errores de Archon. Voy a montar con cuidado. Con mi edad, no debería arriesgarme. ¡Ah, sí! ¡Lo logré! Al fin pude llegar hasta esta máquina que no entiendo y no sé cómo funciona. Así que por eso voy a usar el método del mapache. Con cuidado saltaré hasta esa piedra y caminaré por las otras. Lo importante es hacerlo con cuidado para no gastar mi vida. La viejecita avanza. ¡Sí! ¡He llegado a la primera! Ahora será mucho más fácil. Y así. Más vale maña que fuerza. Chicos, no me gusta para nada que una anciana haya llegado más lejos que yo. Y creo que no es justo porque he visto que ha hecho trampa. No soy una tramposa. Simplemente uso mi lógica y cerebro. Para quien no lo sepa, a eso se le llama hacer trampa. Este es el momento perfecto para utilizar mi vida extra. ¡Sí! Ya estoy en el safe. Y me adelanté a Archon, así que ya no soy solo una abuelita, sino una superabuela. ¡Nos vamos! ¡A la piscina! Tengo que quitarme las gafas porque si no las voy a rayar. Vamos, no te hagas daño en la espalda o lo que tengas ahí. La victoria casi está en mis manos. ¡Y tus viejas y flácidas piernas! ¡Sí! ¡Lo conseguí! Y ahora tengo que girar. ¿Dónde está el volante? ¿Qué volante? Eres un hámster en esa rueda, Nastia. ¡Se te cayó la peluca! ¡Mi cabello! ¡Mi hermoso cabello! Nastia no saldrá seca de aquí. ¡Esto no se mueve! ¡Oh, no! ¡No! Es verdad lo que dicen, el agua rejuvenece. Mientras Nastia intenta salir del agua, me voy directo al punto de control para prepararme y superar este nivel de una vez por todas. ¡Modo avión! ¡A la primera! No tengo una vida adicional como Nastia, por eso tendré que dominar a este caballo. ¿Sí o sí? Bien, a toda máquina. ¡Vamos! ¡Eso fue intenso! Bueno chicos, creo que este es mi momento favorito de todo el video. ¡Safe! ¡Uy! Casi me caigo. Es el momento de encender el modo hámster. Será mejor que entre. No sé cómo se llama, pero si alguien sabe cómo se llama este tubo, por favor escríbanlo, porque yo no tengo idea. Tengo una táctica. Así trabaja un profesional. ¡Sí, he llegado a esta cosa! ¡Wow! Chicos, es una longboard. Chicos, en mi rueda ha entrado mucha agua y ahora tengo ambos calcetines mojados. ¡Para, para, para, para! ¡Para! ¿Por qué te vas? ¡Me sujeto, chicos! ¡Wow! ¿Preparados? ¡Rayos! La capa... ¿Por qué esta capa siempre estorba? ¡Ah! Se enredó en la rueda. ¡Exacto! Una idea estúpida. Fuera de aquí. Ahora voy a girar. ¡Oh! ¡Ah! ¡Tranquilo! Chicos, estoy casi en la recta final. ¡Ay! Hay que cambiar las piernas. ¡Oh, sí! ¡Súper! ¡Ah! Eso me pasa por hablar. Aún tengo la oportunidad de ganar y no la voy a desperdiciar. Ahora voy a hacerlo con tranquilidad y sin prisa. ¡Me voy en otra dirección! ¡Bien! ¡Vamos por aquí! ¿Por qué no te vas en esa dirección? Voy a usar las manos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Se me acaba de ocurrir una muy buena idea! Tomamos este tubo y sí, lo ponemos en el suelo. Y nos ayudamos con el tubo. ¡Nastia, no tienes vergüenza! ¿Sabes qué es la conciencia? ¡Pero que no! Está en la cabeza. A veces es útil usarla. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Y ya estoy en la recta final! ¡Nastia, no se puede hacer eso! ¿Qué haces? ¡No estoy rompiendo las reglas! Sí, pues, yo podría haber ido en esa máquina hasta la meta, pero no lo hice. Si piensan que he hecho todo correctamente, escríbanlo en los comentarios y denle like. ¡Para! ¡No puedo tocarlo, pero soplaré! ¡No lo hagas, por favor! ¡Muy bien! ¡Gané, Archie! Y bien, Nastia, a comenzar. Uno, dos, tres. ¿Por qué tengo tanto frío? Escriban en los comentarios. ¡No siento las piernas! Lo importante es no tirar el inflable. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay, qué frío! ¡No siento mis piernas! ¡Vamos! ¡Ahora voy a llegar! Y bien, chicos, yo gané. Seguimos. Y bien, chicos, nuestra siguiente prueba se llama Trampa Gigante para Ratones. Justamente soy rata, según el horóscopo, así que seguro que ganaré. ¡Qué resbaladizo! Chicos, creo que me quedaré pegado mucho tiempo. ¡No puedo! Es de las pruebas más difíciles que he hecho. ¡Ayuda! ¡No puedo! ¿Cómo te voy a ayudar? Yo necesito ayuda. ¡Soy más rápida! ¡No! Voy a salir de aquí. Ya casi estoy fuera. ¡Bien! ¡Sí! ¡Salí primero! ¿Cómo pudo pasar? Segunda prueba seguida. Esto se llama fuerza física. Bueno, chicos, nos limpiamos y seguimos. Muy bien, nos cambiamos de ropa y tenemos la siguiente prueba que se llama... ¡Dulces! Aquí hay dulces picantes o muy mentolados. Quien se coma más dulces picantes, gana. Chicos, y ustedes pongan me gusta para que me salga todo bien y que elija los dulces correctos. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Gané! Así que yo elijo la primera. ¿Cuál te tocó? ¡Es de menta! Es su primera falla y significa que mis chances aumentan. Elegiré el que está más cerca del mío. Este. ¡Picante! Ya tengo miedo de comerlos. Lo más importante es que ya tengo un punto. Bueno, voy a tomar el del medio. Lo vas a lamentar si es picante. ¿Sí? ¡Picante! ¡Es muy picante! Lo sabía. Listo. Ahora tú. ¿Cuál es? Es de menta. Sí. Igual este dulce es tan mentolado que me refrescó mucho el aliento. Quedó congelada. Fuh, mejor no. A ver. Oh, normal. Solo muy mentolado. Tomaré uno sin mirar y lo como. A ver. ¡Chili! Mira cómo puedo. ¡Ahora come eso! No vamos a comer del piso. Así que es tu turno, Natia. Dale. Este. Por favor, picante. Por favor, no. Por fa... ¿Y? ¿Cuál es? Azul, no picante. Sí. Yo como picante. Y por el picante recibo un punto. Me gusta recibir puntos. O sea, me gusta comer picante. O sea, me gusta lo que no me gusta. Ahora mi cerebro va a explotar. Ahora se decide mi destino. Sí, es picante. Perdi. Bien, chicos, yo gané. Me queda la mitad del dulce. Lo termino de comer. Con la garganta ardiendo, seguimos. Tenemos la siguiente prueba extremadamente loca que se llama... Sendero loco. Tenemos que llevar estos cubos con agua helada y agua caliente. Hasta el final. El que tenga más agua al final, gana. Y quien elige su cubo decidirá piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Esta vez no funcionó. Yo gané y elijo... caliente. Ya pasé demasiado frío. Chicos, no crean que todo va a ser fácil. Yo los voy a molestar con estas armas. Para que ustedes lleguen con la mínima cantidad de agua posible. Tomen sus cubos y vayan al inicio. Arrancan aquí y terminan allá. Si ustedes se caen, entonces deben volver al inicio. Uno, dos, tres. Espera. ¿Cuándo se le acaban las municiones? ¡Basta! No me dispares más. ¡La táctica de Sonic! ¡No! Muy bien, chicos. Este es su último intento. O perderán esta prueba. ¡Nastia, no! En el envase quedan más de mis lágrimas que del agua. Vamos a ver. Ay, parece que los dos tenemos poca agua. ¡Iguales! Ah, yo tengo un poquito más. Ja, ja, ja. Tú perdiste en esta ronda. Bien, chicos. Nuestro próximo concurso se llama... El concurso de suerte. Ustedes ven cuatro lanzapapeles. Uno no funciona. Vamos a hacerlos explotar uno por uno. Quien elige el lanzapapeles defectuoso, pierde. Bueno, creo que elegiré yo primero. Porque en este concurso y desafío en general, voy de primero por ahora. ¡Defectuoso! ¡Sí! ¡No! Elegí el lanzapapeles correcto lleno de papelitos. La tensión aumenta. Elijo el del medio. ¡Guau! No es defectuoso. Aún tengo oportunidades de ganar. Bien, ahora tenemos el 50-50. Eso significa que este o este no funciona. Lógico. Tomaré este y lo disparo. Defectuoso, sí. ¡Sí! ¡Perdiste! Esto significa que yo tengo el defectuoso. Vamos a revisar. Tal vez todos funcionan. ¡Funciona! Está roto. Y en este concurso, el ganador nuevamente soy yo. Espero que en el próximo concurso gane yo. Muy bien, chicos. Tenemos el siguiente concurso que se llama bloque de hielo. El objetivo de este concurso es romper el bloque de hielo. Adentro se esconde un número. Que significa la cantidad de puntos que ganaremos. Bien, chicos. No olviden dar me gusta para que yo no le deje ganar a Nastia este round. Y para que gane yo, suscríbanse a este canal. Y bien, ¿quién va a elegir primero el instrumento para romper el hielo? Lo decidirá piedra, papel o tijera. Bien, piedra, papel o tijera. Bien, Nastia. Elige tu instrumento. La verdad es que te recomiendo el destornillador. Es un buen objeto. Bien, tómalo tú. Yo voy a tomar el martillo. Es más pesado y más fuerte. Pero ten en cuenta que tenemos solo cinco minutos por cada bloque. Lo haré en un minuto. Uy, frío. El tiempo corre. Interesante. ¿Cuántos puntos tiene? No sé. Aquí el martillo no va a ayudar. Te dije que eligieras el destornillador. Tres puntos. Chicos, conseguí tres puntos. Creo que tendré un buen resultado. ¿Saben qué? Me parece que los bloques más fáciles de romper contienen menos puntos. Según mi lógica, tomo el destornillador, como dijo una persona muy sabia, queriendo cualquier objeto se transforma en un martillo. Oh, avanzamos. Ay, no sale. Es igual al martillo. Espero que tenga muchos puntos. El tiempo se está terminando. Ya estoy cerca. Queda un minuto. No vas a tener nada. Vamos. Listo. Lo saqué. Rápido. A ver, ¿qué tiene? Espero que sea un cero. O un menos uno. Y es... Dos puntos. Así que tu lógica no funcionó. Creo que todos ustedes ya saben que voy a elegir el martillo. ¿Sabes qué, Nastia? Es más pequeño. Será difícil de golpear. No te hagas el creído. Nastia y el martillo. El desafío más extremo. Uy, con el grande era más fácil. Este no rompe tanto. Nastia, tienes el martillo. ¿Cómo no puedes romper el hielo? Oye, despacio. Está muy agresiva hoy. Nastia, quedan 30 segundos. Más rápido. ¿Cómo que 30 segundos? Aún no termino. Nastia, ¿ya puedes sacarlo? Felicidades, llegaste con el tiempo. Por un segundo más y hubieras perdido. Ni lo esperes. Creo que tiene un cero, Nastia. Un uno. Bueno, al menos no es un cero. Este bloque ahora puede sellar mi destino. Primero intenta romper el bloque con este alicate. Nastia, va a ser más fácil. Porque ya se derritió un poco. Así que usaré mi herramienta como un hacha. Eso será lo mejor. Bien, ¿otra vez? No, rompiste la otra parte. Si lo rompo el tercer intento, den me gusta y suscríbanse al canal. Bien, yo cumplí mi parte. Ahora ustedes, por favor. Que sea un cero, un cero, un cero. Los dientes son más importantes. No importa. Ustedes lo verán primero. Cuatro. Yo gané. Bueno, chicos, aunque perdían esta prueba, nosotros seguimos hacia la siguiente. La que va a determinar quién ganará el desafío. Chicos, tenemos el concurso final, el más extremo de todos. En el cual vamos a caminar sobre brazas calientes. O vamos a nadar en una piscina helada. Y el ganador de este concurso ganará todo el desafío. Como yo gané, yo elijo. Y como una persona inteligente y educada, por supuesto, elijo nadar en la piscina. Pero te vas a enfermar y te va a doler la garganta. Y yo solo tengo que correr, caminar y listo. Pero no me quemaré los pies, Nastia. Así que den me gusta, chicos. Y suscríbanse. Y suscríbanse para apoyar nuestro canal. ¿Estás listo? Estoy listo, Nastia, como siempre. Pero yo, sin más que decir, salto, Nastia. Adiós. ¡Vestido! ¡Vamos! ¡Nada más rápido! Chicos, es horrible. Recibiste tres puntos. Pero eso no significa que yo vaya a perder. Te deseo suerte. Estoy segura que voy a pasar mi prueba fácil. Así. Me hace falta ahora caminar por esas brasas para secarme y calentarme un poco. Bueno, vamos por mi prueba. ¿Nastia, lista? Sí, casi. Nastia, estoy muy preocupado por ti. Recuerda que puedes cambiar de opinión cuando quieras. Sí. Pero vas a perder. Estoy lista. Chicos, no se olviden que todas las pruebas se realizan bajo la supervisión de profesionales. Nastia, quítate los zapatos y pasemos a la prueba. Lo voy a hacer descalza. Ah, por supuesto. Son las condiciones del concurso, Nastia. Está bien. Me voy a quemar mis pies. Vamos, comencemos con la prueba. Espera, nos olvidamos de algo. Un tapa ojos para que no te dé miedo caminar sobre las brasas. ¿Cómo? ¿Con los ojos tapados? ¿Están locos? Cuidado, por favor. Y para que no sepas dónde vas a caminar, te daré vueltas. Bien. Estoy mareada. Da vueltas. Estoy mareada. Bien, para. Justo delante de ti está el fuego. ¿Segura que estás lista? Sí, voy a pasar rápido entre estos dos metros. Y listo. Uno, dos, corre. Bien, listo. Bien. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nastia, lo más importante de esta prueba era comprobar tu valentía. La pasaste. Así que no tuviste que pasar por el fuego. Chicos, no saben lo feliz que estoy ahora porque no tuve que quemar mis pies. Ya voy. ¿Qué desean? Hola. ¿Esta es la casa de un hombre fuerte? ¡Papi! Por favor, déjanos ir. No lo volveremos a hacer. No. Hola. Soy un hombre fuerte. Hola. Enseñales una lección. ¿Enseñarles? No hay problema. Esta es mi casa. Ten cuidado. Esto es caro. Stacy, mira. Distráelo. Vamos. ¿Qué es eso? Oh, es mi pintura favorita. ¿En serio? Ajá. ¿Quién hizo eso? Mi amiga, Taylor Swift, pintó esto. ¿En serio? ¿En serio? Oh, sí. ¡Déjese, detente! ¿Quién es esa? Esa es mi hija, Mia. ¿Mía? Vamos. Tienes una casa muy hermosa. Sí, por favor, detente. ¡Basta! Stacy. ¡Betente! Chicos, deben superar mi desafío. Está bien. ¿Quién es esa niña? Ok, niños. Pongamos a prueba su fuerza. Fácil. Pero soy una chica. Uno. Dos. Ok. Chicos, soy realmente fuerte. Por favor, denle like y suscríbanse. Espero que nos ayude a superar el desafío. Chicos, lo haré. ¡No! ¡Hola! ¡Mía! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Mía! 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 Desafío número uno. Deben romper este ladrillo. ¡Es imposible! ¡No, eso es fácil! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuele un hombre fuerte! ¿Tú eres el siguiente? ¡Oh, bien! ¡Seguro puedo hacerlo! Ryan, recupérate ahora. Lo tengo. Uno. Dos. Tres. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso es fácil! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, chicos! Creo que merezco un like. Stacy, ahora es tu turno. ¡Uno! Dos. Tres. ¿Qué? ¡Pero lo hice! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Sí! Ganaste. Ok, segundo desafío. Poder de madera. ¿Madera? ¿Poder? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Me dolió solo con verlo! Ryan, dijiste que eras fuerte. Bueno, lo soy. Pero tú rompiste el ladrillo y yo rompí mi mano. Niños, ¿están listos? Eh, sí. Stacy, tú primero. Bien. Creo que eso... Ryan, lo falles esta vez, ¿ok? Contemos. ¡Tengo miedo! ¡Uno, dos, tres! ¡Ganaste! ¿Gané? ¡Ganaste! ¡Ay, lo logré! Veamos qué aprendieron. Tengo que... Soy un hombre fuerte. Ok. ¿Listo? Estoy listo. ¡Azúcar! Ryan, ¿qué estás haciendo? Más potencia. ¡Oh, no! ¡Más potencia! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Esto es niños! ¡Flexiones! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡No en la cara! ¡No! ¡Bien! ¡Uno, dos, tres! Ok. ¡Mía! ¡Ayúdame! ¡No, lo mío! ¡No! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¿Vamos a hacer funciones también? Ella es una niña fuerte. Muy bien. Gracias, chicos. Denle like. Suscríbanse. ¡Qué calor! ¡Coca-Cola! Chicos, ¿cuál es su bebida favorita? Escriban en los comentarios. ¡Qué calor! ¡Ah! 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 ¡Pero qué! ¡Ah! 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 ¡Algo raro pasa en esta casa! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás, atleta? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo tanta sed! ¿Me das un poco de agua, por favor? ¡Mmm! ¿Quieres agua? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Agua! Ok, supera mi desafío. ¡Mira! ¡Oh! Ok, no hay problema. Es fácil. Cuidado, por favor. Ok, lo tengo. Solo tengo que... ¡Ja, ja, ja! 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 Al menos tengo agua. Bueno, no hay problema. ¡Ah! Necesito tomar algo. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Detente, detente! ¡Oh! Chicos. ¡Pero! ¡Oh! ¿Qué hay de mí? Espera. ¡Oh! Vamos a robar este lugar. ¡Estoy cansado de tantos desafíos! ¡Oh! Es una buena idea. Muy bien. ¿Buena idea? ¡Qué buena idea! ¡Ah! La idea de limpiar la casa. ¡Exacto! Limpiar la casa. ¡Sí! Ok. Está bien. ¡Oh! Tengo hambre. Y mucha sed. No hay problema. Yo tengo comida. ¡Comida! 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 ¡Oh! ¡Bue! ¿Qué es eso? Esto es comida saludable. ¡Buen apetito! ¡No, no, no! ¡Saludable! Ok, claro. ¿Por qué no? ¡Esto no tiene sal! ¡Ni es dulce! Sí, la sal es mala para ti. ¡La sal es rica! ¡Buen apetito! ¡Yup! ¡Oh! ¡No, Ryan! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Terminaste? Sí, estuvo bueno. Delicioso. ¿Qué? ¡Stacy! Ryan, yo perdí la paciencia. Tengo desafío para ustedes. ¡Vayan afuera! ¡Ahora los dos! ¿Pero qué vamos a hacer? ¡Vamos, vamos, vamos! Y ustedes, denle like y suscríbanse. Ok, chicos. Desafío de hundirse o flotar. ¡No me gusta esto! ¿Estás lista? ¡No! From outer sky, tacos. Don't need to ask why. ¡Sí! Ok. Siguiente. Ryan, ¿listo? Ok. Take a chance, chance, chance with my... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ryan, fallaste. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ryan! Tenemos que hacer algo con el hombre fuerte. ¿A quién amas más? A Mía. ¡Mía! ¿Mía? ¡Mía! Los detendré. Mía. Volvamos con ellos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Stace y Ryan, estoy aquí! ¡Mía! ¡Puquemos un ju... ¡Mía! ¡Tengo dulces! ¡Oh! 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 ¡Oh!